Lorena Cuellar es la candidata de Morena a la gubernatura de Tlaxcala. Una más beneficiada del trampolín que es el cargo de superdelegado del gobierno federal. Exalcaldesa de Tlaxcala Capital, senadora y diputada, también formó parte de las filas del PRI durante 20 años hasta que renunció en 2012. Pasó al PRD, al PT y finalmente a Morena. Durante su paso por el Congreso, intentó avalar leyes para darle entrada a procesos de medicina alternativa como el temazcal o la herbolaria, bajo el argumento de que en México existen esas tradiciones con beneficios para la salud, aunque no están científicamente respaldados. En el 2019, el Tribunal Electoral determinó que Cuellar continuó con la promoción personalizada del presidente López Obrador con recursos públicos de los programas sociales, a pesar de que ya había sido advertida y se le solicitó no hacerlo. En el cargo de superdelegada, Cuellar Cisneros fue señalada por presuntos actos de nepotismo y corrupción en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. La Fiscalía General de la República recibió denuncias de beneficiarios que señalaban que Cuellar les exigía devolverle los 3.600 pesos mensuales de las becas y no solo eso, sino que obligaba a los chavos a ir a sus actos bajo la amenaza de quedar fuera del programa en caso contrario. Con estas cartas de recomendación, Morena la eligió como su candidata. Soy Claudio Ochoa Huerta y esto es Perfiles 2021 en Latinos.